Hoy voy a empezar este video ahora pero parece que por ahí va el nuevo deporte de Puerto Rico El boceteo pasando por casa Parece que tienen competencia el boceteo hoy Así que vamos a esperar que pasen Hoy estoy libre así que vamos a hacer unas cosas bien especial Antes de hacer nada siempre hay que empezar el día de mirar con Un buen desayuno Así que voy a comer y después empezamos a grabar para el video En 3, 2, 1 ¡Qué legal mi gente! Mira, 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 mira Bueno, hoy les vamos a dar una transformación por completo al carro Así que si quieren ver el antes y después del carro Este pendiente y no se vayan Primero Vamos a lavar el carro Así que vamos a hacer eso ahora Para que después vean la transformación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!